ANSES ya publicó el calendario de pagos del mes de marzo de pensiones no contributivas y jubilaciones mínimas y superiores a la mínima. Ahora te los voy a ir contando una cosa. Si es la primera vez que ves este video, porque vos recién te jubilaste, tenés que saber una cosa importante, que es que el primer cobro siempre te va a tocar en el grupo de los que cobran la mínima y recién a partir del segundo mes cambias de grupo de pago. Esto es importante porque la gente que va a cobrar un haber más alto, cuando ve que cobra con el grupo de la mínima, se desesperan y es solo porque es el primer cobro. Bueno, ahora sí te cuento las fechas de pago. Pensiones no contributivas empieza el calendario el primero de marzo y cobran ese día los que tienen DNI terminado en 0 y 1. El 4 de marzo cobran los que tienen DNI finalizado en 2 y 3. El 5 de marzo los que tienen DNI en 4 y 5. El 6 de marzo DNI 6 y 7 y el 7 de marzo DNI 8 y 9. Ahora pasamos al siguiente grupo de pago que es de los haberes mínimos, o sea de jubilaciones y pensiones. El 8 de marzo cobran los que tienen DNI terminado en 0. El 11 de marzo los que tienen DNI terminado en 1. El 12 de marzo los que tienen DNI terminado en 2. El 13 de marzo los que tienen DNI terminado en 3. El 14 de marzo los que tienen DNI terminado en 4. El 15 de marzo DNI terminado en 5. También ese día van a cobrar los que tienen DNI terminado en 6, o sea ese día se juntan 2. El 18 de marzo cobran los que tienen DNI terminado en 7. El 19 los que tienen DNI terminado en 8. Y el 20 de marzo los que tienen DNI terminado en 9. Y pasamos al último grupo que son los haberes superiores a la mínima. Y cobran los que tienen DNI terminado en 0 y 1. El 21 de marzo los que tienen DNI terminado en 2 y 3. El 22 de marzo los que tienen DNI terminado en 4 y 5. A partir del 25 de marzo. Y los que tienen DNI terminado en 6 y 7. El 26 de marzo. Y DNI terminado en 8 y 9. A partir del 27 de marzo. Otro dato importante es que vos podés cobrar unos días después. O sea, no es que si no vas ese día ya perdiste tu fecha de cobro. Pero obviamente toda la gente quiere cobrar el mismo día, ¿no? El día que le toca. Bueno, si esta información te pareció un contenido de valor, compártelo con alguna persona a la que también creas que le pueda servir. Y ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo video.